El Ejecutivo de la República en compañía del Ministro Ernesto Villegas ha dicho, el Vicepresidente Isturiz, las calles hablan por sí solas, el país no quiere guerra ni confrontación. Volvemos nuevamente al Estado portuguesa con el primer Vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Como que fueron ellos los que votaron por Nicolás. Ellos dicen que el día 3 de noviembre van para Miraflores a llevarle a Nicolás una carta donde le están diciendo, Nicolás Maduro te vas. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos creen que van a hacer. violando la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, apoyándose en un supuesto juicio político que no aparece por ningún lado en la constitución, ni en ninguna ley. Ellos se imaginan, se imaginan y creen que ellos Ellos dicen que van a Miraflores así como que Pedro por su casa, con el perdón de Pedro Carreño. Nicolás toma la carta, si no te vas y con la bola te sacamos. Yo le voy a preguntar aquí en Guanare yo le voy a preguntar aquí a Guanare a este pueblo aguerrido llanero, rebelde y alzado de mujeres, de hombres, de juventud patriótica. Yo le voy a decir portuguesa ¿qué va a ser? El 3 de noviembre ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? El 3 de noviembre nos vamos para Miraflores ¡Ay, escuálido! ¡Ay, señores escuálidos! Señoritas y señoronas escuálidas Este pueblo Este pueblo venezolano Miren Este pueblo que hoy apenas llegamos están los motorizados la fuerza motorizada allá una fuerza motorizada en la calle cada uno con una persona atrás pero cuando entramos a esta avenida llena de pueblo llena de amor por la patria nosotros dijimos y lo hemos internalizado así que donde quiera que esté el comandante Chávez allá arriba que nos esté viendo cada día estamos orgullosos del pueblo venezolano cada día estamos orgullosos de la mujer venezolana de la juventud venezolana del campesino de la campesina de los estudiantes de los estudiantes porque él no haró en el bar vas allá hermano la de Negra Hipólita por favor que no dejan ver a la gente por favor si están amables gracias cada día este pueblo va a manifestaciones de grandeza y de conciencia han sentido el día domingo pasado que en la asamblea nacional iban a dar un golpe de estado y el pueblo llano el pueblo de la calle de allá de Caracas sin que nadie los convocara decidió irse para allá para la asamblea nacional y además no solo se fue sino que hizo que su voz se escuchara un pueblo valiente un pueblo consciente un pueblo revolucionario y eso fue el domingo en pequeña escala pero el día 3 de noviembre toda Venezuela se va a Caracas a miles flores con Nicolás con la revolución con Chávez no saben con quien se están metiendo señores de la burguesía yo me los imagino Reinaldo a ellos caminando en esta avenida llena de pueblo a esta hora seguro que les sale salpudido porque ellos son alérgicos al pueblo ellos odian a nuestro pueblo nosotros no tenemos tiempo para odiarlos a ellos ni queremos odiar a nadie pero si le enviamos un mensaje muy claro este pueblo decidió ser libre con Hugo Chávez este pueblo decidió ser soberano este pueblo decidió ser independiente hoy nosotros no podemos solo vencer en esta batalla esta batalla debe ser una victoria moral una victoria ética de las fuerzas revolucionarias nosotros estamos basados en la verdad ellos en la manipulación nosotros creemos en la constitución y las leyes ellos en la ilegalidad en el ultraje en la mentira en el fraude nosotros creemos en la verdad ellos en la mentira debe ser una victoria ética y moral ¿por qué? porque hay un sector de la población venezolana que de alguna manera ha sido permeado por los medios de comunicación manipulado llevado a creer cosas que no son llegado a creer que el gobierno le entrega una vivienda hoy y que mañana se la va a quitar o que hoy le entreguen la pensión y mañana se la van a quitar esa gente hay que ir a hablar con ellos por eso no es suficiente vencer es necesario vencer pero también convencer ayer nuestro hermano presidente Maduro decía que si abre un espacio para el diálogo con esa juventud que anda brava en la calle que anda confundida con nuestra gente con el pueblo chavista con los jóvenes chavistas nosotros no tenemos miedo a debatir con nadie nosotros estamos acostumbrados a vencer y vencemos con argumentos con ideas pero también vencemos en la calle es necesario tener los argumentos para decirle a la gente que nosotros no queremos referéndum revocatorio nosotros queremos referéndum ¿quién promueve el referéndum? la oposición si ellos promueven el referéndum que cumplan lo establecido en la constitución y en la ley nosotros ellos tienen el derecho de revocar a Maduro nosotros tenemos el derecho de defender a Maduro y a la revolución son dos derechos contrapuestos no nos van a imponer a nosotros nada por la fuerza por eso hemos acudido a las instancias judiciales y cada vez que dejen el rabo afuera ahí vamos nosotros a acudir a las instancias judiciales no le vamos a dar nada porque no se merece nada a la derecha venezolana esa dirigencia que hoy dice hay diálogo y mañana dice que no para luego decir que sí esa dirigencia que llama a la violencia y después dice que es mentira que llaman a la violencia esa dirigencia que llegó a 43 muertos el año 2014 y ahora se desentiende de los muertos nosotros asumimos la responsabilidad este soldado de la patria y estos soldados de la patria que estamos acá y ustedes pueblo de Venezuela al estar en la calle asumimos la responsabilidad aquí no le echamos la culpa a nadie aquí nosotros salimos a la calle y decimos estamos en la calle porque vamos a defender la revolución bolivariana allá ellos que montan una tarima y comienzan a insultarse entre ellos para ver quién habla o comienza el pueblo a decirle que le faltan bolas porque prometen cosas y no las asumen prometen y le ofrecen a su gente que van a salir de Nicolás y no han podido ahora esa derecha no actúa sola esa derecha actúa obedeciendo órdenes al imperialismo norteamericano a estas alturas y a esa elección no la sabemos nos alertó bastante el comandante Hugo Chávez cuántas conspiraciones detrás del golpe de estado del 2002 quién estaba el imperialismo y los señores del reino de España hoy quienes están contra la patria el imperialismo norteamericano y los del reino de España ya el señor Rajoy qué hicieron en Latinoamérica salieron de Dilma vía de un golpe en Argentina una gran campaña contra la presidenta Kirchner en Bolivia una campaña atroz contra Evo en Ecuador en Nicaragua ataques todos los días a Daniel Ortega en Uruguay debilitando la fuerza chavista hoy como en el año 99 como en el año 2000 2001 2002 Venezuela levanta las banderas de la vanguardia revolucionaria y socialista en América y se lo decimos bien claro al imperio y a su lacayo aquí en Venezuela no volverán a gobernar más nunca en la vida más nunca no podrían gobernar no habría manera de gobernar por parte de la oposición este pueblo encerrado bueno tendrán que llevarse por delante un gran número de venezolanos y nosotros estamos dispuestos a asumir en lo personal eso en el sentido de que de estar al frente junto al pueblo y los que estamos aquí en esta tarima hoy debemos entender que nuestro lugar no es aquí en la tarima nuestro lugar es ahí junto al pueblo luchando junto al pueblo con las banderas del pueblo para correr las mismas suertes del pueblo porque una cosa son aquellos que andan por ahí guabinosos creyendo que le decen sonrisas a la derecha y la derecha les va a sonreír y los va a invitar a su misma mesa a los guabinosos la historia no los perdona a los guabinosos la patria no los perdona a los guabinosos el pueblo no los perdona cada posición de duda de estar en el medio es el antesala a la traición y en esta batalla nosotros necesitamos vanguardia necesitamos gente leal pueblo comprometido a avanzar 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 ¿qué va a hacer el portugués el 3 de noviembre? ¿para dónde va a portuguesa? para Miraflores allá, allá al final ¿para dónde va a portuguesa? allá y aquí también ¿para dónde va a portuguesa? para Miraflores nos vamos para Miraflores y lo vamos a decir de una vez nosotros en caso que se presentara un 11 de abril nosotros no vamos a esperar un 13 de abril no podemos esperar un 13 de abril en caso de presentarse un 11 de abril el mismo 11 tendrá la respuesta de un pueblo el mismo 11 tendrá la respuesta de una revolución es el formato del 2002 van a cambiar varias cosas van a cambiar varias cosas nosotros vamos a volver a vencer la revolución va a volver a vencer pero va a haber justicia todo aquel que atente contra la patria la justicia tiene que aplicársele ya basta de tanto daño a este pueblo llámese como se llame como es que yo siendo diputado siendo diputado puedo llamar a un golpe de estado y me escudo en la inmunidad parlamentaria lo que soy es un cobarde si lo hago si lo hago soy un cobarde asuma asuma las palabras asuma lo que diga asuma la responsabilidad y las consecuencias de lo que usted diga nosotros lo hemos dicho y aquí en portuguesa lo digo nosotros estaremos junto al pueblo en lo que el pueblo quiere hacer y el pueblo va a defender la patria y ahí estaremos junto al pueblo nosotros los que estamos aquí vamos a estar junto al pueblo ahí estaremos no le tememos a nada ni a nadie y asumimos la responsabilidad de lo que estamos diciendo ellos a convocaron hoy para un paro convocaron a un paro aquí en en Venezuela en portuguesa cero hit cero errores cero carreras dicen por ahí que el próximo paro lo van a convocar para el domingo a las 3 de la tarde de 3 a 6 de la tarde el próximo paro para ver si se paran pues dicen ellos y nosotros baja ahí la bandera hermanito por favor que no deja ver a los de atrás nuestra bandera ecuatoriana Colombia perdón bájala ahí por favor hermano miren ellos dicen hoy ellos dicen hoy que van a salir de Nicolás Maduro así tan sencillo nosotros les decimos que eso no es posible no hay ni una sola posibilidad que eso ocurra no hay ni una posibilidad hoy llamaron a paro hasta los empresarios le dieron la espalda porque aquí el pueblo y el país quiere trabajar el pueblo y el país quiere un futuro tranquilo quiere paz nuestra apuesta debe ser la paz pero hay que trabajarla hay que lucharla hay que conseguirla a pulso para conservarla luego nuestro pueblo no quiere sentirse angustiado todos los días que si mañana se va Nicolás que si ellos van a tomar el poder ellos no van a tomar el poder no hay manera que lo hagan ahora nosotros organizados como hemos estado hasta ahora portuguesas preparando su moral el moral de Chivas en la espalda la esperanza de un pueblo en la espalda y así sea caminando en burro en caballo en mula en moto nos vamos para Caracas en bicicleta nos vamos para Caracas para que se escuche el rugir de un pueblo para que ellos para que ellos sientan que no van a poder con este pueblo no pudieron con Chávez en el 2002 no podrán con nosotros en este año y nosotros lo hacemos en verdad no aquí no es por Castañeda por León Heredia Diosdado Nicolás no lo hacemos por los niños y las niñas por la juventud de esta patria nosotros lo hacemos por el futuro de esta patria si nosotros hoy no damos la cara nos vamos a la calle a defender la revolución nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que hacerlo dentro de 20 años por eso hoy hermanos y hermanas asumemos esta tarea de patria y yo quiero pedirle al pueblo portuguesenio que hagamos un juramento que hagamos un juramento de patria aquí de vida un juramento por la paz pero un juramento por la revolución también ¿están de acuerdo? vamos a levantar la mano izquierda arriba la mano izquierda todos vamos juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida que no da descanso a mi brazo ni repaso a mi alma hasta que la derecha vendepatria fascista sea definitivamente derrotada juro por Bolívar por Chávez que ante las amenazas de la derecha estaré en las calles en los pueblos en las ciudades en el monte defendiendo la patria la revolución a Maduro a Chávez a Bolívar al pueblo lo juro no volverán no volverán no volverán no volverán lo juro independencia y patria socialista que viva que viva Chávez que viva que viva que viva que viva que viva que viva el pueblo que viva la patria que viva que viva Maduro de la disertación del vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela